Hola chicos y chicas, hoy vamos a abrir este, este lápiz infinito de Kuromi y lo vamos a probar. Bueno, este es mi primer video haciendo este tipo de cosas. Bueno, ahora lo vamos a probar. Vamos a abrir con cuidado. Ay, que tierno. Bueno, aquí está el lápiz, lo vamos a sacar cuidadosamente. Ay, su tapa. Vamos a ver, bueno, después lo voy a abrir. Ay, suave. Ay, suave. Ay. Bueno, aquí va a decir Bueno, dice Hola chicos y chicas Bueno, el lápiz lo cuento Como tipo normal Pero un poco pesado Bueno, los compré en la feria Creo que era el último El último Pero el lápiz súper bueno Y no le veo que se gaste la punta Aunque sí mancha Es Mirad Y trae una goma Y un Y otra tinta Puta Te lo he puesto Por si se te rompe No es que se acabe Sino que se te rompe algo Vamos a probar Tengo la goma Para ver si Bueno Mira, ahora sí No tan mal ¿Tú es estar te? ¿Tú estás? ¿Tú estás? Y me tengo que despedir Este ha sido mi primer video Probando cosas Bueno, tal vez haga otro De estos videos Pero si tiene likes Bueno, cualquier cantidad de likes Como 5 Ahí voy a pensar si hay algo más Bueno, chao chicos y chicas Espero que les haya gustado el video Chao